Buenas noches a todos y a todas. Tenemos que lamentar que el Intendente que nos ha acompañado no va a poder quedar, se ha complicado con otra actividad pregenia, que se ha retrasado y eso debe haber pedido acompañarme. Pero tenemos un panel de lujo para el piso de medios. La mesa la va a coordinar Daniel González, que es director de la carrera de Comunicación de la Universidad. Él va a hacer la presentación de las cinturistas y va a coordinar el Banco de la Universidad. Para todos, la presencia, ustedes saben, esta es una universidad pública, como tal, es una universidad popular, abierta, una sociedad, que puede integrarse con sus medios y todo lo posible. Esta actividad es parte de esta votación que tenemos por realizar actividades conjuntas con las organizaciones y con todos los habitantes de la zona, particularmente aquí. y hoy tenemos la visita de quienes están desarrollando tareas vinculadas a la ley de medios, que tanto trabajo nos costó lograr sus sanciones, que por suerte lo pudimos conseguir. y la presencia de la última, que bueno, ahora vamos a presentar a Daniel, que es nuestra invitada. Daniel González, todos ustedes. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la Universidad de Quilmes. Hoy tenemos la posibilidad, como ustedes saben, estamos asistiendo a un panorama en la comunicación social de profundas transformaciones a nuestro país. Eso nació a partir de, entre otras cosas, con un proceso de modulación con la ley de servicios de comunicación audiovisual hace dos años, pero también con procesos de transformación tecnológicas dada por la disfunción de las nuevas tecnologías audiovisuales y en particular un contexto muy favorable para este momento, que es el desarrollo de la televisión digital terrestre. En consecuencia, frente a todas esas transformaciones, a menudo, ya a año y algo de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, sabemos que la ley es una herramienta que nos permite llevar adelante este proceso de transformación, pero como toda herramienta, nos sirve para muchas cosas y no para todas, para analizar todas las demandas a las cuales nos invita la transformación en la comunicación audiovisual. En consecuencia, nuestra universidad, que es una institución activa y dinámica, nos interesa poder reflexionar en paralelo al transcurso de la historia para ver cuantas cosas de esta ley de servicios de comunicación audiovisual pudieron llegar a objetivos esperados y cuantos objetivos pendientes tenemos. Y entonces es por eso que hoy en este panel tenemos un amplio perfil y justamente como la comunicación demanda de la diversidad de todos los actores sociales, públicos, no solo de los medios de comunicación, sino de cada uno de los licores de la sociedad, hoy vamos a contar con la presencia de, por un lado, Walter Di Giuseppe, en primer lugar del panel, que es secretario de la Universidad Técnico del Municipio, Vanessa Ceroni, que además de tener una amplia trayectoria en los medios regionales, actualmente lleva adelante un periódico llamado Panáctico Sur, que es nuevo y que está teniendo un desarrollo muy importante, y Agustina Kempfer, que actualmente trabaja en CN23, el canal de televisión, un nuevo canal de televisión, que es el resultado de esta precisión de una formación, también en Mega98.3, una radio de la Universidad Federal, pero sí repasamos su historia dentro de su juventud, su trayectoria es muy extensa, ya que ha pasado por varios medios audiovisuales, tanto en nuestro país como en la señal de videos de Televisa en México, y también en C5N, bueno, y otros medios televisivos y gráficos, Teleto Urbano, bueno, que ya ha estado en la formación. Así que vamos a reflexionar sobre este nuevo papel y llevar adelante los medios, desde la perspectiva de los propios medios, de la ética, del desarrollo, etc. Y vamos a empezar entonces con Vanessa, Ceroni, a quien le agradecemos y le vamos a dar la idea. Primero tu corrijo, Ceroni, se la pese, si lo puede, ¿cómo va? Bueno, muy buenas noches, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Primero quiero agradecer a Belén, quien me convocó para estar hoy junto acá con Agustina, a todas las agrupaciones, que forman parte de esta conferencia que estamos aprovechando todos hoy para hablar un poco sobre lo que es la ética y la ley de medios, ¿no? Más que nada, yo quería enfocarme en el tema de la ética, que creo que es una palabra que va de la mano del periodismo. Básicamente cuando hablamos de ética, hablamos de verdad y eso es algo que los periodistas tenemos que tener bien en claro cuando estamos frente a un micrófono, donde tenemos la responsabilidad de informar a quienes nos están viendo, que pueden ser cientos o miles de personas de lo que estamos diciendo, de ser conscientes del mensaje que estamos dejando más que nada teniendo en cuenta que con nuestros mensajes ustedes construyen una realidad, una realidad que si el mensaje se desvía, esa realidad también. Entonces, más que nada me parece que tenemos que dejar en claro que el periodismo se basa en lo que es la verdad, que es una profesión que se ejerce con honra y que si no nos ejerce, y que tenemos que ser conscientes de eso los periodistas y que tenemos que estar orgullosos también de poder ser un servicio que es un servicio a la gente, a la comunidad, porque para eso estamos, y que de nuestra veracidad depende lo que ve al mundo, ¿no? Que es lo que vemos todos los días en los medios de comunicación. Bueno, cuando el mensaje está transversado, que muchas veces lo vemos también en los medios, puede ser porque haya intereses de esquino, son verdades que se agrandan o se achican por ciertos intereses, y ahí estamos faltando algo grave que es justamente a la verdad, que es a lo que se debe dedicar el periodista. Yo siempre digo que el periodismo no es una vocación, sí, es una vocación, perdón, no es una profesión, que es algo que nace con uno, que uno lo lleva adentro, no es que uno se levanta a la mañana y dice, bueno, hoy me pongo la camisa para salir a trabajar de periodista, no. Bueno, es algo que respira con nosotros, que nació con nosotros, y que creo que eso hay que respetarlo y que hay que honrarlo cada vez que nos paramos adelante de un micrófono y le transmitimos a ustedes lo que pasa, que es la realidad de lo que vivimos día a día, ¿no? Pero bueno, no quiero robarles más tiempo, le voy a dejar la palabra a Agustina, que me imagino que van a estar todos haciendo un percuchado. Muchas gracias. Aplausos